Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Le habla Rex y estamos nuevamente en Noticias de Anime Y esta noticia me parece una total ridiculez Y no es por el tema que lo pusieron en una pagina Simplemente la estoy leyendo y ya me parece ridicula Rusia prohíbe Konosuba, Tetsuda y otros anime Y se cae que fomentan la reencarnación Cada vez me sorprende Enero informó curioso caso de prohibición de una rusa impuso Otra vez Rusia Algunos títulos de anime que eran escuelas en series De No, Tokyo Glow y No, Sakashi Que tuvieron que ser retiradas de todas las plataformas De streaming en Rusia debido a que Títulos según las quejas Incitaban la juventud a cometer actos De violetas y tortazos Creo que no han visto ¿Cómo se llama? Konosuba no Se me fue el nombre ahora mismo ¿Saben cuál era? Violeta y tortazo que la voy a dejar en la descripción aquí Ya saben cuál a la que me refiero Pero se me fue olvidado el nombre ahora mismo Bueno, bueno, ya saben cuál es La voy a dejar en la descripción A ver si me acuerdo cuando estamos leyendo esto Hoy Rusia vuelve a ser el ojo del huracán Dentro de la industria de anime Debido a la revolución que De nueva cuenta Tribunal de Ciudad de Santa Fe Emitió este comunicado Todo surge con el comunicado emitido Del canal Telegram De la entidad gubernamental Informar que algunas series anime Se han sumado a la lista negra Aunque Sin un castigo tan severo Dicha resolución dicta Que sitios de anime Japan Anime Go Kutsu y Aogo Tienen que eliminar Algunas de sus entradas Las cuales Están relacionadas con la serie de Konosuba Tensei Zombieland Saga Nekopara Y Princess Love Esto Desde que los sitios mencionados anteriormente Son de acceso libre Lo que significa que cualquiera puede acceder Sin tener que poseer una membresía mayor Día de edad Por lo que esta razón Es mucho más fácil difundir La información Delicada Escuchen esto Entre la juventud de Rusia Esta prohibición Es respuesta A diversas quejas Realizadas por audiencia Oh Ya sabemos Quienes son las personas Esta La gente de Cristalino En su mayoría Los padres de familia Que reunieron expertos Del tema Para platicar Motivos Que este material No debe ser difundido Libremente Oh Piensen en los niños Tras concurrir Mencionó que la serie Anteueramente Mencionan Problemas de los valores Altamente peligrosos Que podían ser imitados Los jóvenes Según el comunicado Las tipo Y se cae Problemas de ven Y escuchan esta Babosada La sana Recarnación La idea Que se hace Pensar que si mueren Se transporta A un mundo Mágico Y perfecto Esto puede llevar A los jóvenes A cometer Esa palabra Que no voy a mencionar Aquí Ya saben La Suisi Vamos a pludir Esta estupidez Además Algunas de las escenas Están series Contienen Violetas Algunas tortazos Y consumo de alcohol Y otras actuaciones Que dañan la salud mental De momento No hay indicio De provisión Para estos títulos Puesto que se ha reportado Para mismos usuarios Habitan en aquel país Que series Siguen estando disponibles En todas las plataformas De streaming Por otro lado Sería investigado Respecto al evitar La mala influencia Contenido similar De los navegadores Libres de Rusia Oh Que lástima Que se me olvide El nombre De la serie Esta Vaya Dame un poquito Para ver si la busco Rápido Voy a hacer Un pequeño corto Bueno Ya comencé Nuevamente aquí Que a milagro Que no han visto Kaifuku Dios Si hubieran Kaifuku Madre mía Ese Ese Kaifuku Lo prohíbe Si Kaifuku Hay violetas Tortazos Y otras cosas Adicionales Que fomenta El sin contactos Imagínense Y esta noticia Y esta noticia Vamos a ver Si leemos Unos cuantos Comentarios Que dicen Quien sería estúpido De esa palabra Que estaría En CK Ya saben Que comparar La realidad Con la ficción Si Comparar La realidad Con la ficción Y Voy a decir Franco Como dicen Esta gente Que estupidez Más grande Como que Bueno Vamos a decir Que fuera Una edades De personas Muy pequeñas Como de año Para abajo Pueden ser Que si Pueden pensar Cosas así Pero En teoría Esta serie En teoría Los padres Deberían ver Lo que está Viendo por internet Así que Debería estar Bloqueados Para evitar Esto ¿No? Tengo pruebas No tengo duda Aquí es un texto Mucho texto No voy a leer En teoría Intimamente Formato En materia Energía Materia Se transforma Átomos Y átomos Moleculares Unidad Definitiva Real Tecnología Capacidad Humana Y bueno Aquí hay Muchas Que no voy a leer Y si Les dejo Lo voy a dejar En el primer comentario Lo que si Voy a mencionar Que es una total Tontería Lo que pasa aquí Obviamente Lo que mencioné Que si son Personas De una edad Muy temprana Si hay que Tienen un poco De cuidados Pero De todos modos Si tú Dices A una persona De esa estatura Ya sabe A quien me refiero A ni Si Que sepa Que eso es un mundo De fantasía Un mundo Irreal Algo que no puede Pasar en la realidad Que si te atropellante Te vas a la mierda Y no sabes Si que te vas Donde va a ir A lo mejor Te vas No reencarres Un lugar Solamente Simplemente Te mandas A la miércoles Etcétera De repente Solo queda Al hospital Porque queda Todo reventado Eso es parte De la cultura De los padres Los padres Tienen que enseñar Eso De una ficción Y que es la realidad Obviamente Parece que allá Los padres Son unos descuidados O algo así Es como el caso De los juegos De disparo Obviamente Voy a disparar Y voy a coger Un armamento Y voy a disparar A la gente No Simplemente es eso Esta Que Rusia Dios mio Dios mio Francia Rusia Australia Están sacando Unos cuantos Leyes Más estúpidos Dios mio Si usted queda Pensando Y esto Que beneficios Tienen Yo creo Que lo que quieren Hacer Más que Estar prohibiendo Esto Sin Simplemente Quieren cobrar Algo Por eso Están cortándole A estas páginas Para que los servicios Streaming Tal vez Que sean Legales Si las ponen Tendrían que tomar Un tipo de impuesto Para ponerla Y poner una restricción De edad Y así Cobrar billetito Rusia Porque Esa es la única idea Que se me ocurre Hay tantas cosas Que podrían poner En muchas series Que se le vea Mucho A un personaje O algo Por el estilo Tienen muchas Insinuaciones Usables De las cosas Sin contacto Pero Reencarnación Reencarnación Tenían que buscar Lo más Absurdo Patético Tonto Estúpido Sin fundamento Y están atacando Religiones Que piensan eso Porque hay Religiones Como el vudaísmo Y esas cosas Que creen En las reencarnaciones Porque no pueden creerlo Pero en fin Chicos y chicas ¿Creen que Rusia Tiene razón Y esta serie Deben ser prohibidas? O simplemente Es una payasada Y media Que siempre sale por ahí Díganmelo en los comentarios Y no se olviden Dar like Comentar También El botón De unirse 49 Si te ayuda A más tarde El canal Y saldrán Al final De los videos Todavía No hay Miembro Del canal Así que No puedo Hacer esa parte Y se las agradecerá Chao Y hasta el siguiente video Que es algún tema Totalmente distinto Y no será Esta absurdez Que han puesto Rusia Ay Dios mío Ay Dios mío Manila Cada día Me sorprendes Con tu No voy a decir La palabra Porque después Youtube Chao Y hasta el siguiente video No voy a decir No voy a decir Yo soy